Tengo algo para vos, más que a tu nena hoy, pero no me importa más lo que tienes muerto hasta Algo debes saber, yo leo tu madre ayer, te fue mucho para mí, el día se entregó al fin Vamos a la muerte, tu helado aliento esperaré, para el último beso Amada muerte, tu helado aliento esperaré, para el último beso Tengo algo para vos, más que a tu nena hoy, pero no me importa más lo que tienes muerto hasta Amada muerte, tu helado aliento esperaré, para el último beso ¡Los corazones! ¡Oh! 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 ¡Oh!